hola hola mi gente de youtube como esta mi gente linda mi gente bella les habla yoan y les traigo un video de alchimiskoy versión japonesa como siempre unamos la versión japonesa ya porque nuestra versión global se nos va se nos va la versión japón de la versión global y entonces nos pasamos para acá creo que me mandaron solicitud de amistad voy a aceptarla vamos a aceptar no sabes que me pueden mandar solicitud de amistad no importa si están empezando el juego porque así nos ayudamos entre todos así yo también le presto mi niñez a ustedes y ustedes me prestan las niñez a mí y toda una cadena toda una cadena entre la agradezco mucho bueno aquí ya reclamamos 200 gemitas y los tiquecitos esos que vienen muy rico lino y este camión de miércoles ruido acuera en la calle humano que acaba de estar también haciendo ruido y justo se me para cuando estoy grabando el video y bueno ya sé que ya se fue aquí me mandaron solicitud de amistad ayer también otro suscriptor me mandó solicitud le agradezco mucho muchísimas gracias aquí vamos a mirar quien nos mandó solicitud de amistad jonathan jonathan bueno jonathan muchísimas gracias por mandarme solicitud de amistad veo que tiene una unidad ya fuerte 87 87 nivel 36 vamos bien esta unidad también es muy buena vamos bien vamos bien vamos a aceptarlo y muestre zahar está subiendo zahar zahar es bueno vamos a aceptarlo para que sea nuestro amigo donde están nuestros amigos acá están mira ayer me mandó joel le mandó un saludo a ganó solicitud amistad o sea ellos ellos todos somos de mi mano que son desde aquí de suramérica porque los de acá desde el día de japón los dos de aquí son los que son de japón entonces como digo ya tengo cuatro amigos 44 vamos ahí vamos bien vamos bien en regalos creo que todavía no le puedo mandar regalos todavía ellos dos creo que no todavía hasta que no pasen 24 horas creo y ya hacemos 60 personas en el canal gente ayer estaba mirando y somos 60 suscriptores vamos de a poquito vamos de a poquito vamos subiendo de a poquito bueno mi gente yo ya por el recuerdo de minerva y vamos a hacer un poquito las misiones diarias para poder llegar a esas gemas que nos hace falta porque nos falta un poquitito para para poder pasar para poder llegar a las gemas que no hace falta tengo que completar 1300 gemas de más porque creo que tengo de pago 1300 gemas de más de pago y no las puedo tirar porque entonces las pierdo bueno como vemos en el capítulo 5 y vamos para los capítulos 5 vamos a vamos a meter un poco de ayuda para pasar un poco más rápido pues yo como mis unidades de amigos pues yo tengo a lindrake que lindrake pues es una unidad también muy fuerte la tengo elevada un poco bastante elevadita y les puede también ayudar también a ustedes ahí de algo también tengo a minerva tengo a smayer que también les puede ayudar y también tengo a grandeza que por ahí también les puede ayudar en la en la otra de oscuridad también por si la quieren usar por ahí mis amigos y ya saben mándenme en su unidad de amistad yo acepto así la gente que está empezando yo no pido que sea a nivel tanto no 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 porque entre todos entre todos nos ayudamos bueno vamos a darles que la historia para poder pasar más rápido para poder llegar a las gemas creo que ya estoy en el último capítulo de de como es de este de la unidad de juego que no se me olvida el nombre de la unidad de juego de la unidad de juego que es peleador ah no la cague no no lo que cambiar con lindrake eso para poder que lindrake es ataque más rápido y no pierda el tiempo por ahí haciendo ese campo de oscuridad bueno y usted es mi gente que está yendo en él en el de h en el japonés me imagino que también la están haciendo están farmeando a lo loco por ahí un suscriptor me comentó que que brigan a no subir nivel tan rápido gente es verdad lo que me dijo él yo yo ya la cague porque es un nivel muy rápido yo ahorita soy nivel 132 si no estoy mal 131 132 a mí ya me comen la energía ya en cambio cuando se están creo que están en el 101 creo que es o sea yo le recomiendo que pase en la historia pero que no reclamen la recompensa porque si ustedes reclaman las recompensas de aquí en la historia te da mucho no acá no te da mucha experiencia miren supongamos aquí miren yo acá tengo que reclamar esta y son mucha experiencia entonces yo le recomiendo que hagan la historia pero no reclamen lo de acá no reclamen lo de acá para que no llegan a nivel 110 tan rápido y puedan farmear mucho mejor porque farmean sin farmean como es sin gastar las hojitas que las hojitas son la como decir la estamina no la estamina no como decir la energía del juego como decir la energía del juego si entonces si usted si no le colan energía entonces usted pueden farmear muchísimas cosas antes de subir al nivel 110 a 101 creo que es cuando sube a 102 ya te cobran creo es para que no cometa mi error y eso ya me se me olvidó decirles eso porque no cae en cuenta pero le agradezco al suscriptor que me dijo eso y entonces acá les comento a ustedes venga este porque volvió a ser el campo de oscuridad que raro si mi gente qué lástima que la versión global se nos va a ganar mi gente yo todavía ni lo puedo creer yo cada vez que hago un video siempre hablo de la versión global es que o sea me duele mucho la versión global porque yo a esa cuenta le metí dinero no mucho pero si un pago un poquito de dólares le metí a la cuenta esa y encima tenía buenas unidades tenía buenas unidades de luz ya tenía agua ya tenía viento me faltaba creo que unidades de juego entonces por ahí como es pues por ahí te bajonea eso pero está hablando yo con mi amigo y la versión japonesa le meten mucha mucha pata eso es lo bueno en la versión japonesa porque tenemos tenemos versión japonesa para rato aquí le meten mucho amor al juego creo que vienen muchas skins nuevas vienen muchos recuerdos nuevos vienen muchas unidades nuevas entonces acá le meten mucho mucho amor al juego entonces vale la pena comenzar la versión debe ser este es que me confundí vale la pena comenzar como la versión japonesa gente ya saben que supongamos si no entienden nada del juego ahí tienen el traductor descargan el traductor japonés no descargan el traductor y lo cambian de japon a español y traducen si quieren ver la historia si es primera vez que juegan el juego pues lo traducen cada vez que para que entiendan la historia porque el jueguito pues este jueguito o sea la mecánica de este juego de lucha es muy buena y no lo vas a encontrar por ahí tan fácilmente en otro juego o sea por ahí estaba viendo unos que son medio parecidos a este pero no les llega la talla la verdad no los gráficos del juego es muy bueno y la mecánica de combate es muy buena o sea por turnos que los unidades tenga cierto avance de mapa o sea entonces de alchimis pues en el sentido de fugabilidad le pongo un 10 de 10 un 10 de 10 este es un juego que tiene una probabilidad muy buena y el juego que subí un video de un juego que vino nuevo pero como le parece que el juego tiene problemas me llamó la atención porque también es por turnos pero mira que no sé los personajes se ven mal o cuando hacen una cuando hacen una cosa de batalla o algo pues se acerca a la cámara y no se ve bien el juego no se ve bien pero pinta pinta un poquito bueno igual hay muchos juegos que vienen ahorita aquí la versión global creo que sí la versión global pero como le digo fue así como este con este con esta clase de peleas no no vienen no lo hay no lo hay esta clase de peleas no hay otro o sea si hay otros pero no no parecido bueno estamos acercándonos ya ya vamos vamos en el 8 creo que acá ya nos acercamos al número 9 y 10 y ya pasamos esto y reclamamos las gemas que nos dan en el en la parte de en la parte como de las tabletas y una vez que reclamos esas gemas ya podemos tirar por el recuerdo de Minerva ahí está capítulo 9 rápidamente si gente yo he mirado muchos juegos he mirado demasiado juegos en la en la también en la en la en la en la play store japonesa y también en la Google Store también de aquí de global pero la verdad gente no no he encontrado juegos que sean de esta misma clase de cómo es de esta misma clase de de combates no no he encontrado he encontrado juegos pero de otras claves de combate ahora yo creo que están entretenimiento electro eso ya el endrake está fuerte no está no está muy muy todo pero sí por lo menos a la gente que están pesando les va a ayudar de algo de algo les va a ayudar y ahí vendrá que lo envenenan fácilmente y encima pierde mucha vida 3000 y algo pierde de vida otra cosa que estaba viendo de Smajer que Smajer, la unidad de viento de dragón es muy evasiva esta unidad yo creo que esta unidad con Yawala con runas evasivas yo creo que conviene más o sea a ella le conviene llevar mucha destreza pero como esta ni evasiva con runas evasivas va a quedar un poco más evasiva creo yo no sé bueno mi gente creo que es el último capítulo no ha visto los cráneos que tiene no ha colocado cuidado en los cráneos que tiene yo porque ya quité la animación pero tiene unos cráneos aquí como de un perro como de algo bueno yo calculo que este es el último capítulo ya mi gente y ya pasamos todo esto estoy en nivel, ah no estoy en nivel 134 mi gente estoy obligando a subir rápido a darse eso a nivel 150 para poder obtener para poder obtener la, para que se me desbloquee para poner, colocarle runas a las unidades bueno creo que esta es la última batalla si no estoy mal pronto ya que la balazar la balazar tiene una espada Aww ¿Qué? es el problema es que el tipo, колpen la dolar pero es que el el medio tuomo la unidades sí el buen pero tuve es que el nivel ื valer y Aquí no estoy jugando del móvil No estoy jugando con el móvil Estoy jugando de la computadora Porque mira que en el móvil A veces se me pega el juego No sé por qué se me pega a veces en el juego Aquí no pasa eso Veo en el móvil a veces por ahí se me pega O sea, van a hacer alguna cosa y por ahí se pega en el juego un ratito O sea, segundos pero se pega Muestra ver Creo que acá hay historia, no Se parece mucho a Emel esta chica Bueno, creo que acá ya terminamos mi gente Si no estoy mal ¿Por qué sigue otro capítulo? Sigue otro capítulo No entiendo nada, no era el último capítulo pues Mamá chismosear Porque necesito llegar a 7500 gemas para tirar los tres pasos que me faltan Ah, mi gente, falta otro capítulo Que cagada Y hacer los 10 capítulos se hace muy largo, gente Se hace muy largo el video Vamos a reclamar esto Vamos a reclamar esto Vamos a reclamar esto Muestra, esto es el logueo de hoy Las 200 gemitas que me dieron poder logueo de hoy 200 de aquí 250 450 450 450 Y pues bueno mi gente Ah no, pero así no alcanzo gente Tengo que Necesitaba los Necesitaba como es Estas 2700 gemas Pero tengo que pasar este último capítulo Entonces hagamos una cosa Para ver este video tan largo Vamos a tirar Vamos a tirar Vamos a tirar los dos pasos que puedo tirar Y para mañana Ah no, mañana no puedo Mañana ya hace No, no es Marte Vamos a mirar cuánto falta para que se acabe Para que se acabe ese banner Porque ese banner creo que se va a gente Este banner que viene ya O sea, donde está el recuerdo de Minerva Creo que se va Necesito este recuerdo Este necesito por la unidad Para algún día lo pueda salir Lo bueno de esta unidad Que yo veo que esta unidad potencia Potencia las unidades de perforación Pero no sé si es de electro O a cualquier unidad Yo me imagino que a cualquier unidad Que sea pues de ataque perforación Ay señorita, mirá La de viento Me quedé con ganas de tenerla Pero bueno De pronto algún día Viene algún banner por ahí Que se pueda tirar Uy, cargó, cargó mi gente Puede que se venga alguna unidad de aquí Uy, nunca sabe Vamos a ver La que la vamos de esquí, gente Que sea lo que tenga que pasar Ah no, mirá Me cargó fue por Sofía Sofía, si no estoy mal Bueno, esta unidad me la encontré en la arena Yo me la encontré esta semana en la arena Solamente a ella solita Y me reventó Ataca y absorbe Como es, HP Y tenía una evasión terrible O sea Si la pusieron solita Y algo es porque tiene alguna estrategia con esta unidad Pero muy buena Como les digo, mi gente Tengo, mire He recolectado ya 1381 gemas de pago Pero tengo que tener un poco más de eso Para poder Para poder no perder estas gemitas Eso que con lo que tengo ahí No, no Esos son 5 mil Son 5 mil No, no voy a poder ni tirar No Me va a tocar que reclamara aquí Me va a tocar que reclamara aquí gente Vamos a reclamar esto Vamos a hacer 700 gemas más Ya me falta poquito para Ah, es un nivel No, el 135 Ya me falta poquito para subir aquí a ¿Cómo es? A 500 gemas que tengo acá Vamos a reclamar No, no, no Que boludo No, pero creo que con eso Ya alcanzamos Ya El 135 de no era, gente A ver, a ver Creo que se alcanzó Vamos a hacer ese en un momentito, gente Vamos a aguantarme en un ratito Vamos a hacer este Si carga Vamos, vamos Vamos a hacer este En un momentito Creo que es aquí Ah, no, no No alcanzé Pero por aquí reclamamos Si no 100 gemas No estoy mal No, no reclamamos las gemas Bueno, pero de igual manera Creo que ya llego Ya llego Porque son 1300 y algo Y son 5000 Lo que tú dices Ya alcanzo, mi gente Ya alcanzo Bueno, entonces vamos a tirar dos pasos En el paso de Porque como le digo Queda un día Queda un día Entonces Alcanzo, no Alcanzo Alcanzo a subir mañana video Para tirar del último paso En una de esas Pues mi gente me sale adelantado El recuerdo Entonces no tengo que llegar Al último paso O de paso también me sale De punto el recuerdo De De grandeza Ustedes se imaginan ¿No sale el recuerdo de grandeza? Bueno, acá está Y aquí pues muestra Nos dan 50 para sus de recuerdo Y aquí nos dan 10 Y aquí te dan el recuerdo garantizado Pero una de esas gente Se me viene Se me viene antes ¿Y qué? Ojalá la cargue Hay cargo vigente Puede que sea el recuerdo de Y no te va a volver a tirar más en este banner Ojalá 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 Menos rojos Tenemos uno rojo Y dos amarillos En una de esas Puede que se convierta Alguno en rojo No Se no se convirtió ¿Cómo fuera a comenzar El recuerdo de grandeza? ¿Será que puede salir aquí En este En esos tirasco? Yo creo que sí Este recuerdo sale mucho El de Priscilla Transformate Transformate No Se viene Gente, por favor Minerva O grandeza No Este recuerdo No Creo que está la unidad de agua De luz Creo que la tengo Esta unidad Tuve mala suerte Gente Yo pensé Que se iba a venir El recuerdo De alguna de las dos Bueno Vamos a tirar Este otro paso Y no sé Que no me va Que no me va a perder Las Si Que a mil y algo Uy Volví cargo Gente Puede que A ver Se sale Se sale rojo Amarillo Gente No Vamos a esquipear Vamos a esquipear Porque Ah, mira Me salió un recuerdo Me salió un recuerdo Mira, mira Creo que este recuerdo Es de De la unidad de juego Si no estoy mal Una que regalan Creo No me acuerdo bien El recuerdo De hecho Y bueno Pues mi gente Me faltaría El último paso Para garantizar El recuerdo De Minerva Y Yo creo que Alcanzamos A nuestra Y nos quedamos Con las Demas de pago Si Queremos Con las Demas de pago Tercamos Casi justito Miren 1383 1381 Ahí está Mi gente Si porque De punto Por ahí Viene alguna unidad Que valga la pena Por ahí Tirar Entonces Hay que Por lo menos Tener algo 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 de Algo de Algunas gemitas De pago Por ahí Algunas cosas Sal Muestre Que queda Por hacer Que mi gente No Pues queda Pasar La historia Reclamar Las 2750 gemas Y tirar Ese último Paso Porque Muestre ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí Tengo que llegar a 50.000 gemas Para poder que den una Es imposible llegar a 50.000 gemas Y la noticia que llegó hoy La noticia que llegó hoy Aquí en la versión japonesa Solamente llegó una noticia Porque la otra ya llegaron el 16 Esa es la que llegó hoy 21 Eso es como de Una cosa de Rai Escalando daño No sé Algo así creo que No estoy muy bien seguro Pero aquí se ven Como que Por puntaje No sé Nivel 4 O sea Lo menos que los primeros 10 Recibirán Algunas recompensas Mejores que Las otras personas Una quest Si viene una quest Una quest Y bueno Y es la única noticia que vino Yo y menos que mañana Ya va a venir Si viene alguna unidad No va a pasar la semana Yo calculo que sí Porque aquí en Aquí en la versión En la versión japonesa ¿Cómo es? Le meten siempre Porque toda la demás Le meten unidades nuevas Y eventos nuevos Aquí no Aquí sí hay mucho Mucho movimiento en el juego Entonces se le agradece mucho Al juego O sea Se le agradece mucho Porque entonces Por lo menos Tiene la gente Tiene la comunidad ¿Cómo es? Ocupada en el juego Y bueno pues mi gente Pues mañana Entonces vamos por el recuerdo De De Minerva Porque nos faltó Un paso Porque yo pensé Que me faltaba solo un capítulo Y no Faltaban dos capítulos Para terminar Entonces mañana Pues hacemos ese capítulo Que creo que alcanzamos Si no estoy mal Creo que alcanzamos A hacer el capítulo O si no Hacerlo yo más tarde Y subir otro video Para ir a la fija Para de pronto De pronto Por ahí de pronto O creo que sí Mañana ha alcanzado Bueno Ahí miramos Que hacemos gente Bueno pues mi gente Pues paramos por aquí el video Gracias a la gente Que se suscribe a mi canal Gracias por Mandar mi solicitud De aquí De Alchimiskoy También estoy por ahí Jugando Genshininpa Por si de pronto A alguien también Le gusta jugar Genshininpa Pues también avíseme Ahí también por ahí Deje mí Mi den De Genshininpa O cada vez que vea un video De Genshininpa Creo que ahí abajo Está mi den Pues yo también Los acepto Para ver jugar ahí Y bueno pues mi gente Nos vemos en la próxima Bye Espero que tengan Un buen día Una buena noche Dependrá ahora que vean este video Nos vemos en la próxima Bye Adiós